Bueno, como ya todos sabemos a estas alturas, Halo Infinite fue retrasado hasta noviembre del 2021, aproximadamente. La noticia en sí decía otoño 2021, pero todos sabemos que noviembre es el aniversario número 20 de Halo Combat Evolved y probablemente lo vayan a querer sacar justo en esta fecha. Porque ya saben, en palabras de los desarrolladores, Halo Infinite es la cosa que queríamos que fuese Halo Combat Evolved en el año 2000. Así que pues ni pedo, nos queda bastante tiempo por esperar, pero eso es bueno porque le damos más tiempo a que lo hagan bien. En mi opinión creo que está bien que se tomen un año más para pulir detalles, agregar contenido y demás cosas. Lo que también dijeron es que a primeras fechas de 2021 tendremos la beta de lo que vendría siendo el multijugador de Halo Infinite, y de eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Si bien el desarrollo de una campaña de un videojuego es importante para los más fieles de la saga o los nuevos que se van integrando, el multiplayer es aquella cosa que le da vida al juego a los demás años restantes. Y si bien lo más destacable de este multiplayer del próximo Halo es que va a ser free to play. La verdad aún es muy pronto para empezar a hablar sobre este tipo de cosas, pero a mí me gustaría darles una wishlist personal de lo que me gustaría ver en el multiplayer de Halo Infinite. Lo primero y probablemente lo más importante es que me gustaría que tuviera un anti-cheat efectivo como el Riot Vanguard, por dar un ejemplo. Si bien no afirmo que sea 100% efectivo, el sistema anti-cheat de Riot ha funcionado bien el último año. Y por lo menos hablando personalmente, cuando juego Valorant no me he topado absolutamente a ningún hacker. Puede que a algunas personas no les parezca esto de Riot Vanguard debido a que es un programa que se instala en tu computadora, que siempre tiene que estar activo, y ya saben que les molesta que les roben información, supuestamente las grandes corporaciones chinas y todo ese tipo de mitos urbanos. Pero ha demostrado ser eficaz, así que a mí no me molestaría tener algo así implementado para Halo Infinite. La siguiente forma del apartado técnico, por así decirlo o llamarlo de alguna manera, sería la implementación del crossplay. Cosa que estoy 100% seguro que van a agregar, pero pues no está de más mencionarlo. Junto a esto, pues evidentemente la opción de desactivarlo o activarlo debido a que hay gente que pues no le gusta jugar con gente de otra plataforma. Pero repito, siento que estos serán cosas que vengan de cajón. Pasando al apartado gráfico, la verdad no es que sea muy exigente en este sentido. ¿Por qué? Porque al ser el multiplayer, mucha gente que juega al menos en PC siempre prefiere tener mayor tasa de FPS a mejores gráficas. Entonces, mientras que sea parecido a lo que nos presentaron recientemente en Halo Waypoint, todo está bien. Ahora ya pasando a las listas de juego, me gustaría ver un modo de juego masivo. O al menos con un poco más de jugadores de los que ya hemos visto en Halo Warzone. No lo sé, siempre fui fan de los Battlefield y sus batallas inmensas en campos de batalla enormes. Partidas de 32 contra 32. La posibilidad de utilizar chingos de vehículos, entre más cosas. Esto siempre me ha gustado y siempre lo he querido ver en Halo desde que jugué el mapa Extinction en Halo Custom Edition. Si bien comprendo que Halo no es de ese tipo de gameplay masivo y se centra más como que en mapas un poco más pequeños, definitivamente me gustaría ver algo así. Solo imagínense estar peleando en algún entorno de Z Halo con la posibilidad de controlar un Scarab o las armas más grandes de la UNSC. O tal vez algunos vehículos que solo hemos podido ver en Halo Wars. Ah, se vale soñar. Pero esto es prácticamente imposible, así que con unos 16 contra 16 me conformo. ¡Piola! Por otro lado, ya pasando más al apartado de configuración, la verdad me gustaría un chingo que se pudiera modificar la mira a preferencia personal. Esto yo creo que sería una edición importante debido a que mucha gente, o al menos en PC, está acostumbrada a las miras un poco más pequeñas y precisas. Y bueno, yo que he estado jugando The Master Shift Collection no me había dado cuenta hasta que un amigo me lo mencionó. No hay manera de ser la mira más pequeña, es que la verdad está muy grandota. A lo que me di cuenta y dije, puta madre, sí, está muy grandota. Así que sí, yo creo que estaría bien poder modificar tu retícula al menos en cierto punto. Y por último queda algo que espero que quiten realmente del sistema de disparo de Halo. Definitivamente el magnetismo de las balas es algo que quiero que se remueva del juego. Debido a que pues, no mames, está más roto que el auto-aim de los de consola, qué pedo. Y esto no es que sea nuevo en Halo 5, realmente vienen haciéndolo desde el Halo 3 y se me hace algo como que muy estúpido. Si bien dentro del frenetismo de la partida no te das cuenta de lo que está pasando, pero ya analizándolo más de cerca te das cuenta que ni siquiera tienes que apuntar directamente la cabeza para que las balas le peguen. Si bien 343 en su momento dio una explicación de que esto era debido a que el movimiento de los personajes en Halo 5 iba a ser más rápido por los dashes y ese tipo de cosas, realmente se me hace algo bastante estúpido. Así que realmente espero que quiten esta mecánica. Ya que si también agregan un sistema de ranked o clasificatorias, ese tipo de cosas que le gustan a los chavos de hoy en día, siento que esto sería bastante desbalanceado porque no nos estaríamos mostrando nuestra habilidad real. Pero en fin, todavía falta bastante para que salga la beta del multiplayer de Halo Infinite y aún más para que salga el juego final, pero pues estas son las simples wishlists de un vato que nadie conoce. Así que bueno, pues gracias por haber estado hasta el final y recuerda que hago stream todos los días a las 8.30pm hora de México en Twitch.